Música Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSep Chileno El día de hoy les traigo un nuevo video, en el que conoceremos a uno de los buques más emblemáticos de la escuadra nacional Estamos hablando de la Fragata Tipo 22 FF-19 Almirante Williams, espero que les guste Como es costumbre en el canal, haremos un breve recorrido histórico sobre este buque La Fragata Williams es una fragata de origen británico del Tipo 22, de las que se construyeron 14 unidades en 3 lotes La Williams corresponde a la quinta unidad del Lote 2, siendo bautizada como F-96 Chifre Construida por el astillero Swan Hunter Chip Wilders en Tinside, Reino Unido Entrando en servicio operacional el 26 de julio de 1988 Las Tipo 22 Lote 2 fueron concebidas como Fragatas Escoltas Antisubmarinos Con un desplazamiento estándar de 4.100 toneladas y un desplazamiento a plena carga de 4.800 toneladas Sus medidas son una elora de 148,2 metros, una manga de 14,7 metros y un puntal de 28,3 metros Su sistema de propulsión es COHOC, es decir, combinado gas o gas Esto significa que poseen una turbina de baja potencia y alta eficiencia para velocidades de crucero Y una turbina de alta potencia para operaciones que requieren alta velocidad En el caso de las Tipo 22 Lote 2, las turbinas de baja potencia son las dos turbinas de gas Rolls Royce Time RM1A de 4.250 HP cada una Mientras que las de alta potencia son las dos Rolls Royce Olympus TM3B de 25.000 HP cada una En cuanto al equipamiento electrónico de este lote, podemos mencionar el radar aire-superficie Marconi Type 967 y el Marconi Type 968 operando en bandas D y E El radar de navegación es un Kelby Hughes Type 1007 que opera en banda I Y la dirección de tiro es por un AMS Nautis En cuanto a su sonar de casco, utilizan el Plasei Type 20-16 Además de un sonar remolcado pasivo Doughty Type 20-31Z Las contramedidas electrónicas que utilizan estos buques son los lanzadores de chap Sea Gnat con 4 lanzadores de 6 tubos cada uno Un señuelo remolcado para torpedos Greasy V Type 182 Sistemas ESMSM MEL UUA-2 Y un Jamer Type 670 Su armamento original eran 4 misiles MM38 Exocet Dos lanzadores sextuples GWS-25 Mod 3 para misiles Sea Wolf Dos tubos lanzados de orpedos triples de 324mm Marconi Stingray Y dos cañones o helicón de 20mm La Fragata William, como mencionamos, incorporó a la Armada Británica el 26 de julio de 1988 Bajo el nombre de F96 G-Field Y fue retirada del servicio activo el 15 de noviembre del 2002 Tras lo que fue vendida a la Armada de Chile Siendo entregada a esta el 5 de septiembre del 2003 Bautizándose como FF-19 Almirante Williams Durante su vida operativa en Chile Ha sido sometida a varias modernizaciones Dentro de las cuales se le cambiaron los misiles antiaéreos Sea Wolf Por los misiles israelíes Barak-1 Con dos lanzadores octuples heredados de los destructores clase County También se les instaló un cañón otomelara de 76mm en la proa Y se les reemplazaron los obsoletos misiles MM-38 Exocet Por dos lanzadores cuádruples para misiles Harpoon Block II Igualmente es importante mencionar que dadas sus dimensiones Esta fragata fue modificada para servir como buque insignia de la escuadra En la actualidad esta unidad está próxima a la baja en la Armada de Chile Ya que sus turbinas Rolls-Royce Olympus TM-3B Se quedan sin soporte del fabricante el año 2024 Ante lo que la Armada posiblemente la reemplazará por la fragata tipo 23 HMS Monroe Que fue retirada del servicio y ofertada por Gran Bretaña En lo personal para mí la fragata Williams es muy especial Dado que tuve la oportunidad de seguir todo el proceso de compra y su llegada a Chile con mucho entusiasmo Cuando daba mis primeros pasos dentro del estudio de la militaría Esto ya hace muchos años La Williams en ese entonces se convirtió en nuestro buque más moderno Y el inicio de la renovación de la escuadra tras el fallido proyecto Tridente Lo que nos llevaría a los programas Puente que nos dejaría con la escuadra que tenemos hoy en día Muy lindos recuerdos sin lugar a dudas Bueno amigos hasta acá con este video sobre la fragata FF-19 Almirante Williams Espero que les haya gustado este trabajo No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡Cambio y fuera!